esto es dipi tv del jurásico a tu casa y cretácico también hola hola que tal amigas y amigos bienvenidos a esto que es dipi tv en su segunda temporada yo soy dipi el dinosaurio del museo de historia natural y cultura ambiental de la ciudad de méxico amigas y amigos el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante con nuestra compañera adriana que nos hablará de la megafauna de méxico con el capítulo 3 esto va a estar muy interesante hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la megafauna de méxico en la era de hielo hace más de 10 mil años parte de la biodiversidad de méxico se estaba representada por mamíferos de gran tamaño quien no se maravilla con un dientes de sable un armadillo gigante o un perezoso gigante saber que existieron leones cheetahs y camellos en nuestro país ya que méxico por su clima templado y sus ecosistemas fue el paraíso de numerosas especies si consideramos que gran parte del planeta estaba cubierto por hielo pero desafortunadamente estos majestuosos animales dejaron de caminar por nuestro suelo hace apenas 10 mil años se considera que su extinción de aproximadamente el 73 por ciento de las especies pudo haber sido originada por varias causas como el cambio climático el planeta entero experimentaba un calentamiento global al final del pleizoceno ocasionado por variaciones en el grado de inclinación del eje de la tierra o posiblemente al incremento de la actividad solar ocasionando cambios en los ecosistemas donde la vegetación desaparece luego los herbívoros y al final los carnívoros que fue el destino que siguió el chita americano felino pariente cercano del puma con una altura de 90 centímetros al hombro y unos 70 kilogramos de peso con cuerpo esberto y que podía alcanzar altas velocidades fue depredador del berrendo así como de ovejas y cabras pero este gran depredador no pudo adaptarse con suficiente velocidad al entorno y pereció otra posible causa fue la cacería por los seres humanos se considera que las extinciones masivas pudieron ser debidas a la acción directa indirecta del hombre por un nivel de explotación de la megafauna insostenible originando la desaparición de grandes mamíferos como el gliptodonte mexicano que significa diente con surco o esculpido acorazado de una tonelada de peso 3 metros de longitud y 1.3 metros de altura resistente al ataque de cualquier depredador tenía la capacidad de enconcharse y su coraza la convirtió en fortaleza imposible de voltear al final los cazadores humanos diezmaron su población estos posiblemente usaron su coraza como casa de campaña para aguarecerse del clima otra hipótesis son las enfermedades y epidemias producto de la migración de especies que venían de eurasia a américa portadoras de parásitos virus y bacterias y una cuarta hipótesis un evento cósmico impacto de un meteorito hace casi 13 mil años en canadá ya que se encontraron evidencias de material extraterrestre no existe una causa aislada que explique la extinción más bien se considera que fue un conjunto de variables las que ocasionaron la desaparición de los grandes mamíferos que alguna vez formaron parte de la biodiversidad de méxico y de los cuales se han encontrado fósiles prácticamente en gran parte de nuestro país podríamos recorrer cada estado de la república y encontrar sus tesoros restos de camellos leones americanos y armadillos gigantes en puebla o qué tal encontrar en cenotes en el estado de quintana roo restos de tres tipos de perezosos terrestres osos de cara corta y dientes de sable los restos fósiles de mamuts es un caso especial ya que en varios estados los podemos encontrar desde sonora jalisco san luis potosí estado de méxico tlaxcala en la cuenca de méxico específicamente en la antigua base aérea de santa lucía donde se construye el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico se encuentra el mayor cementerio de mamús colombinos en latinoamérica no hay que olvidar lo que se extingue se extingue para siempre si te gustó este vídeo te invito a que visites las redes sociales del museo historia natural y cultura ambiental y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo